A que espíritus libres honren a quien llegó Un proyectil de plomo, portan su corazón Vacío de sangre llega, con ella rego el alcohol Claustro donde la magra, la vida la arrebató Recios brazos lo alcen, destino hacia el fulgor Donde mora el partisano, insurgente y luchador Que lloren los justos, los bardos te canten Y maldigan la bala que secó tu semblante Al negar su crimen vil, corre el carnicero Afilando su cuchillo, para un muerto nuevo Varias libertarios, de cráneos baleados Se alzan de cunetas, para un postrera brazo Espectros del barro que besarte no pueden Pues solo huesos son, labios ya no tienen Les canten los bardos, el odio que sienten Al cuajo podrido, asesinos de verde Que con celuvelan, amo y caja fuerte Sordos y brutales, con su propia gente Sia de perros, cascos, porras y medallas Trofeos de contiendas, contra agentes desarmadas Los héroes los repudien, y tú siente el candor El amor de los pueblos, que el fasio estranguló Te lloren los gustos, los bardos te canten Y maldigan la bala que secó tu semblante Al negar su crimen vil, corre el carnicero Afilando su cuchillo, para un muerto nuevo Evadiendo los cercos, escribiendo las balas Durran hombres de hierro, su muerte anunciada Cárdenes a campos oso, con fardo de mortaja Que rasgan tiburones, con dientes de sisaya Garroteo y corredera, Santi Barrero casado Antonio González Ramos, y su cuerpo destrozado Bartolomé acribillado, por sicarios del estado Y ahora Javier Quesada colma el maldito listado